Si tenés prendas bordadas y no sabés con qué combinarlas, te voy a dar un tip. Ejercicio para la semana. Saca tres prendas que tengas ahí y digas, bueno, ya no sé con qué combinarlas. Yo, por ejemplo, saqué estas tres para combinarlas y terminar el outfit en la semana. Cuando abra el armario y diga, bueno, ¿qué me pongo? Ya sé que tengo estas tres prendas a la vista, en lo posible, que sea en algún, si tenés un perchero, lo podés descolgar en el armario, preferentemente con esos ganchos, viste, que vienen para afuera. Después les voy a mostrar, porque no me acuerdo el nombre, para que las veamos, se vean presentables, porque usamos lo que vemos. Y si en esa semana vimos que no lo podemos combinar con nada con lo que tenemos, porque ya no nos sentimos identificadas, identificados, porque ya no nos hace feliz, entonces es momento de sacarlo de nuestro armario. Y en el caso que no te animes, porque decís, todavía no quiero sacarlo de mi vida, no estoy preparada, ponerlo en nuestro armario o guardarlo, donarlo, regalarlo, venderlo en un futuro. Y si ves que en poco tiempo no lo volvés a insertar en tu armario, entonces ya está. Es muy probable que no lo vuelvas a hacer, pero hay que pensar en el aquí y el ahora con que me siento identificada. Gracias.